La Rioja es un destino clásico y moderno a la vez, donde a cada paso te encontrarás algo nuevo por descubrir. Y si hay que empezar por un rincón, ese sería la calle Laurel, que a pesar de tener unos escasos 200 metros de recorrido, es una de las calles más conocidas de España por una única razón, el Tapero. En ella encontrarás un bar en cada puerta con una especialidad gastronómica diferente para acompañar con un buen Rioja. Y qué decir del vino que no sepas ya. El vino es una cultura, una forma de vida que experimentarás en tu visita a la Rioja. Podrás aprender sobre su elaboración, sus distintos sabores, su olor... Además, disfrutar de un buen Rioja mientras tapeas es una experiencia indescriptible. Como ya sabes, la Rioja es el paraíso de las exquisitezas gastronómicas, y un buen ejemplo de ello es el queso camerano, con denominación de origen protegida. Pocos sabores te dejarán tan buen recuerdo. Otra cosa que seguro no sabías de la Rioja es que es el mayor productor de hongos de España, una labor que lleva trabajándose desde principios del siglo XX con el champiñón y desde los años 70 con las setas. Por eso, aquí puedes visitar cultivos de diferentes tipos de hongos y degustar diversos platos con base de setas y champiñones. Una experiencia sabrosa y original. Sin duda, la Rioja es un destino que no dejará de sorprenderte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!